¿Qué te ha pasado? Dile lo que le ibas a decir. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? A ver, no es nada. Me metieron un guerrero y un valiente. Por eso es para aquí. A ver, suelo, eh, y siempre pa'lante, ¿vale? Siempre pa'lante, disfrutando. ¿Alex, pichad? No llores. No llores. Sí, sí, te vas a firmar, no te preocupes. Aquí ha dicho que ni le firmas a Líbal. ¿Cómo es tu nombre, pichad? Álvaro. ¿Cómo se ha podido? Sí, ahora sí. ¿Puedo ir a ti detrás? ¿Sí? Sí. Bueno, aquí Javier Pia. Sí. ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo estábamos? Sí. Ah, claro, ¿lecé? Sí, sí, verdad. Ah, vale. Ahí está. ¿Tú lo regreso, faltaría más ahora? Sí. No. Sí.